¿Qué onda aquí ya? Pues la reseña de La Muerte de la Antorcha Humana Que pues no tengo palabras porque es un cómic No de mi agrado, no me gustó para nada Y bueno, este... Como decía Zedkren y Naruto Fanjian 2 no respetaron las portadas Porque supuestamente aquí estaba el conteo de La Muerte del 4 al 1 No, este... Y bueno... Perdón, es que echaron un cohete, pero da igual No sé, tengo que decir que... Efti, a mi parecer, no me gustó como dibuja No, no Y como... Y bueno, lo único que me gustó de este cómic fue la portada Que pusieron la portada variante Y pues atrás pusieron la contraportada Y bueno... También... No sé cómo pudieron contratar a Hickman en Future Foundation No sé cómo van a ser Un supuesto número 600 de los 4 fantásticos con Future Foundation Eso es lo que todavía no sé Si aquí en Hickman... A mi parecer, no me gustó como hizo el guión No te lleva una parte de suspenso No, no, no te lleva Ah, perdón, no les dije el precio Está a un precio de 99 pesos Sí, como lo podrán ver Y bueno, si ustedes son de esos que... No tienen ningún cómic, nada, nada No han leído nada No les recomiendo este Porque está... A mi parecer, muy malo y... Ok Bueno, pues esto ha sido todo Una cosa es que yo no les dije en mi primera reseña Que... Bueno Que yo les iba a traer reseñas de Ultimate Este es el que tengo a la mano Desde el número 1 que sacó Televisa O sea, de la tercera serie Ya cuando llega Johnny Storm De esto sí va a haber reseña Ah, perdón Pero ahorita ya van Del 19 si lo tengo Pero este es el que tuve a la mano primero Y bueno Les suplico que se suscriban Ah, una cosa Les pido, por favor Que se suscriban a Unos así, unos chavos Que bueno, es un amigo mío Es... de hecho es vecino Que se llaman Wadling Wadling Vlogs Que bueno, ellos Los van a hacer reír Ellos hacen videos nada más Para entretener y hacer reír No para hacer fama en internet Ni nada, no Ellos nada más lo hacen para Para reír y entretener al público Y también suscríbanse De hecho Aquí abajo De hecho en la descripción Les voy a dejar El... El link Para que vean uno de sus videos Y entren a su canal Y que se suscriban Suscríbanse a mi canal Y suscríbanse al de ellos Por favor ¡Gracias! ¡Gracias!